Pero hablabais del PP y quiero que veamos unas declaraciones de Almeida porque él ha creado lo que él ha llamado el test de regeneración democrática. Vamos a hacer un test de regeneración democrática. Pregunta primera, ¿usted piensa que la mujer del presidente del gobierno tiene un asistente que puede llamar al rector de la Universidad Complutense para que comparezca en el Palacio de la Moncloa? ¿Sí o no? ¿Usted piensa que es correcto que la mujer del presidente del gobierno le pida al rector de la Universidad Complutense que le cree una cátedra extraordinaria sin cumplir los requisitos? ¿Sí o no? ¿Usted piensa que es correcto que la mujer del presidente del gobierno se reúna con el presidente de Indra para que le financie un software? ¿Sí o no? ¿Que la mujer del presidente del gobierno registre a su nombre y obtenga un lucro económico de un software que es propiedad de la Universidad Complutense? ¿Sí o no? ¿Considera usted que es procedente que el hermano del presidente del gobierno esté enchufado en la Diputación de Badajoz pero tenga la residencia fiscal en Portugal? ¿Sí o no? ¿Considera usted que si el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo tiene que dimitir? ¿Sí o no? ¿Considera usted que la ministra de Industria debe financiar los cursos de la mujer del presidente del gobierno? ¿Sí o no? ¿Saca usted la misma nota que el Pedro Sánchez en la regeneración democrática? ¡Cero zapatero! Pero escucho una cosa Vamos a ver Es que esto lo está diciendo el Partido Popular que ha pactado el Consejo General del Poder Judicial y que no ha presentado una sola denuncia ni se ha personado en ningún procedimiento judicial de la corrupción en España O sea, esto políticamente está muy bien ¿No? Para el teatro romano Pero lo que quería destacar anteriormente es que la sociedad civil más allá de la ideología de cada uno se une para luchar contra la corrupción en los juzgados Cosa que ellos no están haciendo El Partido Popular no está haciendo Está sacando provecho de lo que está haciendo Vox, Acteoír, Justitut Europa y otros movimientos en otras ciudades denunciando lo que está pasando Ese discurso es un discurso que para mí es el discurso del populacho ¿Por qué no habéis denunciado? ¿Por qué no estáis vosotros el martes en Moncloa preguntando al presidente del gobierno? ¿Por qué va a estar Marta Castro preguntando al presidente del gobierno? Oiga, usted esas preguntas ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Por qué os queréis aprovechar? ¿Por qué? ¿Que estáis bajo manga? ¿Vosotros tratando el Consejo el Tribunal Constitucional las salas del Tribunal Supremo el Consejo General del Poder Judicial? O sea, ¿que vais a quitarle a él para venir vosotros? O sea, no sé, un poquito más de coherencia Yo lo que diría además respecto a los medios de comunicación es gracias a estos medios también a este hacemos posible de que hoy hay más información libre porque si estuviéramos con los mismos medios de siempre lo habéis nombrado el país es que aquí no se hablaba de nada esto estaba ya en el mes de abril hay un juez por ahí investigando una cuestión menor Esto es un fango el falco no lo que fuera y se ha acabado pero hoy en día estos son titulares también gracias a que haya muchas acusaciones populares personadas y que se les ha escapado esto ya se ha ido a nivel internacional y esto ya se les ha escapado De todas maneras en esta lista se han olvidado dos elementos claves Uno que quien nombra al fiscal general que luego da instrucciones a los fiscales que están supuestamente acusando las causas que en verdad están defendiendo es el gobierno y que este está investigando ¿Por qué no lo ha dicho este dato? Porque es que el PP tuvo mayoría absoluta y no cambió absolutamente nada al respecto Lo mismo que también se lo voy a decir que en caso de que hubiera una condena luego está una cosa que se llama Tribunal Constitucional que son todos amigos y que al final pues dirá que se ha violentado el artículo 25 de la Constitución Española la presunción de inocencia y la suelven Claro, ¿por qué no dice nada? Porque el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial recordemos que Aznar ya en su propuesta de gobierno antes de llegar al primer gobierno hablaba de modificarlo luego no lo modificaron y claro aquí el problema es que Rajoy y Rayardón iban con el mismo proyecto y también se quedaron en el cajón Pero eso se empezó a prostituir en el año 85 por el Partido Socialista eso también es verdad Sí, pero la continuidad que ya se ha visto tan con natural que cuando se llega al poder es como los marcianos Ahora, lo de la Fiscalía ¿La Fiscalía no nombra el gobierno? La Fiscalía no nombra el gobierno sí pero hombre nunca ha habido una Fiscalía tan impudorosa como la actual Las defensas O sea que el PP nombró a su fiscal general sí pero fue un fiscal general normal Pero es que eso es natural en la vida El descaro cuanto el descarado cuanto mayor es más descarado es ¿Por qué? Lo vas viendo cada vez más natural y entonces claro en la propia evolución de los hechos en el año 85 bueno pues las cosas había un poco que maquillarlas pero ya uno cuando va teniendo pues ya no le preocupa su apariencia va directamente al grano y hacen lo que les parece ya sin cuidar ni la forma porque no les interesa ¿Han visto que tienen controlado todo? Regenerar la democracia habría que decirle al alcalde Almeida desde luego no puede ser llegar al poder o asaltar el poder que es lo que dice el Partido Popular es verdad que venía del zapaterismo que lo tuvo bastante más fácil no puede ser asaltar el poder con la promesa de que iba a hacer independiente el poder judicial o que iba a consolidar consolidar no que nos iba a hacer una separación de poderes tremenda y que iba a hacer que iba a conseguir la independencia absoluta del poder judicial según estaba reflejado en la constitución y traernos una ley peor que la que estaba la reforma Gallardón peor cuando la vimos nos quedamos diciendo ¿Cuál? ¿Ahora dices? No, no, no la de Gallardón la reforma Gallardón estaba o sea su compromiso electoral fue que iba a hacer de verdad la justicia independiente llegaron con una reforma que era un chiste no solamente era un chiste sino que lo agravaba agravaba la dependencia del poder judicial entonces claro que el Partido Popular diga estas cosas sí o no hombre sí o no vamos a cumplir los compromisos electorales sí o no eso sería regenerar la democracia nosotros en Vox lo hemos hecho o sea dijimos nosotros decimos una cosa hacemos esa cosa y si no nos permiten hacerla pues ya lucharemos o pelearemos pero sí o no habría que preguntarse al alcalde de Meida cuando dice esas cosas es que yo paso por Madrid Central casi todos los días sí o no habría que acabar con Madrid Central según esas cosas pequeñitos detalles del Partido Popular que yo cada vez que los escucho digo pero cómo se puede ser tan poco regeneradores de todas maneras por elevar un poquitín a los principios lo que pasa aquí es que una regeneración de este sistema supone tener claro un concepto que una cosa es la soberanía política y otra cosa es la soberanía social que hay un margen de soberanía social donde el político no puede entrar bien y que debe quedar al margen del poder del político pero que es lo que pasa aquí que los el PSOE y el PP han ido colonizando todo lo que en principio debía ser competencia de la sociedad desde los planes educativos la introducción de la ideología de género obligatoriamente a los hijos de cada cual sin permitir siquiera que no habría que permitirlo no se debe hacer pero sin permitir ni siquiera que los padres puedan objetar el querer acabar con la objeción a todo tipo de leyes tipo la del aborto el determinar ellos los jueces prego de oliver que fue presidente de la sala penal del tribunal supremo bueno pues en una conferencia que organizamos hace unas semanas desde en actuir bueno participó y él que ha sido miembro del consejo general del poder judicial dice mira si esto se soluciona muy sencillo es cambiar la ley y establecer lo siguiente que cuando los jueces llegan a los 70 años que ya se les hace duro llevar un tribunal pero el consejo no te exige tanta dedicación pues entre los que tengan los expedientes impolutos bien producir un sorteo y que se elija por sorteo dice claro con 70 años ya no esperas nada de la vida más que poner una guinda de oro a tu carrera con lo cual no te vas a vender a nadie pero claro poner miembros en el consejo general del poder judicial con apellido les queda una amplia carrera pues se van a vender para después buscar un beneficio entonces volvamos a recuperar de verdad a tener claro que los políticos no deben meterse en todos los aspectos de la vida de las personas bien eso es un invento que ahora cierta derecha como el PP ha copiado un invento de la izquierda claro bueno como si quieran llamar pero han copiado y eso es un invento de la izquierda es el controlar la vida del ser humano en todos los aspectos y dirigirla de arriba abajo y entonces esto es manifestación de esa manera de pensar que hay unos políticos que se creen que son responsables de nuestra felicidad entonces deciden sobre cómo nos organizamos en las tareas domésticas prácticamente se creen que son el papa lo vimos en aquella campaña los alcaldes lo que tienen que hacer es recoger la basura y asegurar el alumbrado público y nada más aquella campaña de no podemos conducir por ti así que respeta es lo que usted quiere conducir por mí y decirme a dónde tengo que ir o sea llevarme usted a la fuerza y a rastras a donde usted quiere que vaya de las pocas verdades que dijo Aznar claro que lo dijo cuando llegaba a un par que no se acuerdan se acuerdan y quién le ha dicho a usted que quiero yo que conduzca por mí claro vale pues exactamente eso y quién le ha dicho a usted y quién les ha dicho a la partidocracia al bipartidismo quién les ha dicho que quiero que adoctrinas a mis hijos pero para eso necesitamos una sociedad civil fuerte necesitamos partidos que estén al margen de ese bipartidismo que no nos lleva a ningún lado al margen también de una partidocracia creada desde los últimos extertores del anterior régimen que se creó ahí exacto la transición no fue tan natural como dice no venía de antes claro la primera cocina la primera cocina era bastante diferente los primeros partidos a empezar no estaba el partido comunista ya pero ahí estaba y la izquierda era falange en las ideas de reforma política ya decían ellos ya decían Miguel I Rivera solamente puede haber dos partidos lo decía él bueno y se ha ido consumando lo que el anterior régimen pensando que iba a dejar una especie de Sagasta Sagasta que podría al final no porque exactamente han entrado en todos los ámbitos de la vida pero lo que a mí me sorprende es que se hayamos dejado con esta impunidad durante todos estos años el asalto al tribunal de cuentas a mí me parece una de las más graves me parece más grave el asalto al tribunal de cuentas que al tribunal constitucional fíjate lo que estoy diciendo el tribunal constitucional ya sabemos lo que es desde hace muchísimos años pero el tribunal de cuentas ojo el tribunal de cuentas es una institución que era perfecta era sagrada no se podía tocar los magistrados que estaban ahí eran impolutos y trabajaban las horas que trabajaban en servicio a España y sus resoluciones eran determinantes y muy complicadas de recurrir muy complicadas bueno luego llegaba el consejero y le ponía el típex también es verdad sí pero estaba ahí pero ya se quedaba es decir era una institución que servía de contrapeso al poder expansivo y un día el partido popular permitió que se saltara el tribunal de cuentas y ahí es donde estamos y estamos cada día además pues eso que haya un juez en plaza de castilla que está haciendo lo correcto en esta instrucción porque solamente es una instrucción luego ya veremos donde termina pero volviendo solamente al tema del caso de Baña Gómez estaba cogiendo un vuelo que tampoco nosotros nos esperábamos no sé si vosotros os esperaba desde luego lo de la Complutense es una universidad pública sostenida con el dinero de todos los madrileños que por presupuestos de la comunidad de Madrid y apropiarse a alguien un particular de bienes públicos por leyes imposibles yo estuve trabajando yo estuve trabajando en el rectorado de la Complutense hace millones de años en la prehistoria y os digo que el rector la figura de rector magnífico ya no hay magníficos rectores entonces yo trabajé con Rafael Puyol antes estaba Gustavo Villamble era un señor inaccesible al que tenía un poder tremendo porque la Complutense estamos hablando de algo así como una población flotante pero parecida a la de Segovia pero con una una influencia un poder y una influencia y sobre todo una de las universidades más grandes del mundo con 125.000 alumnos pero sobre todo con el prestigio intelectual y una influencia debido al prestigio y una influencia debido también al dinero y acaba imputado y acaba imputado por el valor de los interrogatorios de las acusaciones populares claro o sea que no nos olvidemos que todo lo que está sucediendo es por las acusaciones populares sociedad civil y bueno la declaración del rector es pública porque la han sacado y la han filtrado ahí están las respuestas esas respuestas se las da a Marta tras consensuar las preguntas entonces el juez porque el juez lo mira fijamente al testigo o sea es que no les quita ojo y le está viendo y le está analizando como el que hurta en un supermercado una Playstation o lo que sea y le está mirando y el otro está respondiendo y el otro piensa que no le está mirando y ahí empieza el juez a decir este me está mintiendo claro claro este no lo está diciendo la verdad este va este va imputado imagínate que te dice tu mujer o una mujer que te dice oye no tengo ninguna licenciatura que te parece si me hago con una catedra de la Universidad Complutense te quedas así eso te ha ido la abogación del Estado eso es eso es que te parece si vamos a un psiquiatra que es como mío ven un momento vamos a un paseo por los jardines mira esta fuente mira esta Guardia Civil que te pasa estás preocupada te veo mal eso es lo que esa sería la conversación adecuada en ese contexto es decir oye quiero tener una catedra donde en la Universidad Complutense una Universidad Pública para sostenirla con fondos públicos quiero tener una catedra extraordinaria no soy licenciada y dices espera un momento vamos a ponernos serios o presupuestos o elecciones que España no puede seguir paralizada que España no merece estar varada como consecuencia de la guerra fría entre el gobierno y su principal socio de gobierno es espectacular la hemeroteca ¿verdad? Estela Sánchez en el año 2017 decía que si no había presupuesto se había que convocar elecciones bueno pues es exactamente en la situación en la que nos encontramos pero es que también decía que si el presidente del gobierno tenía que presentar testigo ante un juez lo que tenía que hacer era dimitir y no arrastrar al país por el fango o sea que el Sánchez del 2017 le está dando elecciones al Sánchez del 2024 espectacular solamente le queda una salida honorable presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana solo tiene un camino dimitir no arrastre a España en su caída señor presidente dimita y también decía en su momento que si algún socialista era imputado llamado por el juez tenía que ser expulsado inmediatamente ahí lo estamos viendo en el twitter en fin eso es lo que decía Sánchez en el 2017 y Abascal hace 17 días aproximadamente le hacía unas cuantas preguntas al señor Sánchez y le decía oiga si usted no responde aquí en el congreso de los diputados tendrá que responder ante un juez y ahí no podrá mentir a cuantos consejeros delegados de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer ha llamado o no ha llamado señor Sánchez dígalo dígalo si no lo quiere decir aquí a lo mejor lo tiene que decir en un juzgado y allí no podrá mentir bueno espectacular Abascal que prácticamente hacía de profeta porque decía oiga usted va a responder sí o sí y o responde en el congreso o responde en el juzgado 20 y 48 horas quedan para que responda ante el juez peinado y bueno lo que estamos viviendo pues es realmente una situación tremenda feijo hablaba de vergüenza ajena el hecho de que el presidente el gobierno tenga que dar cuentas ante un juez vaya imagen de país la de un presidente entrando en un juzgado para hablar de la presunta corrupción de su mujer y ni siquiera porque lo digamos nosotros sino porque es lo que el propio Sánchez se diría a sí mismo escuchémosle esto es lo que decía el señor Sánchez en el año 2017 pues eso lo del 2017 que le acabamos de escuchar anteriormente bueno pues esa es la situación de vergüenza ajena Carmen Calvo diría que esas palabras no las dijo como presidente del gobierno claro claro si no os agradezco dijo Pedro Pedro pero pues no no era el presidente era Pedro no pero es que según Pedro Sánchez es una figura inextendible de la presencia del gobierno entonces ya está un hijo se equivoca porque no va a ir Sánchez a un juzgado es que va a ir el juzgado a casa de Sánchez un elemento que es interesante primera vez en democracia y en segundo lugar a mí me parece lógico que desde 2017 que Sánchez haya cambiado ¿por qué? porque bueno pues ha ido adquiriendo más sabiduría desde el momento en que su esposa ha llegado a ser catedrática pues eso se tiene que notar se pega ¿no? claro entonces la sabiduría que le ha ido dando esta relación matrimonial bueno pues se ve en su cambio de actitud vamos yo es la explicación pero que él no cambia que él no miente él no miente él cambia de opinión claro como con la amnistía oye en 24 horas es capaz de hacer un giro de 180 grados mi presidente Santiago Abascal ha dicho una cosa dice lo tendrá que decir en un juzgado y allí no podrá mentir claro es la única parte en la que yo puedo estar solamente en un pequeño desacuerdo con Santiago Abascal porque es que Sánchez ha hecho de la mentira durante todos estos años su forma de ser pero ¿por qué es gratis Antonio? porque la mentira es gratis pero no la juzga o no es que si el juzgado miente como testigo no como imputado como testigo entonces tiene un problema pero una particularidad muy importante él puede acogerse al derecho a no declarar por estar imputada a su esposa bien pero su esposa según los autos solamente en la parte en la parte que competa a los otros como está siendo juzgado todo destruido en los mismos procedimientos porque de alguna manera hay una conexidad y él puede decir bueno es que aquí puede haber una conexidad pero yo voy más lejos vamos a ver según ha dicho su abogado públicamente en un montón de platos de televisión su clienta quería declarar pero él le aconsejó que no porque no se sabe de qué se le acusa y en Sánchez ahora sabemos que sí que lo sabe porque en su cartita dice teniendo en cuenta los hechos sobre los que debo declarar debe ser por escrito ya lo sabe entonces va a guardar silencio porque el motivo porque guardaba silencio su esposa y se cogiera el derecho a no declarar eran tanto en cuanto no sabía de qué se le acusaba ahora que lo sabe él va a hablar o ni va a mentir ni no mentir porque va a decir no yo no espero nada yo no espero nada vosotros lo vais a ver Marta Castro y vosotros lo veréis el próximo martes lo veréis yo no espero nada de Pedro Sánchez yo no espero que diga si en efecto me reuní con Barrabés si en efecto falta de los informes que hay de la inspección es verdad le dimos una cantidad enorme de dinero a ciertas empresas que estaban en crisis no espero nada de eso espero un algo así como mi mujer es una experta en estos temas y por supuesto lo apoyo pero no he llamado a nadie claro yo espero mentiras la verdad yo espero mentiras lo que pasa es que si se prueba que son mentiras tiene un problema grave acaba imputado bueno pues por eso decía Santiago Pascala eso decía Santiago Pascala hace tiempo y ahí vuelvo a estar de acuerdo con mi presidente esto acaba de dos maneras usted en la cárcel o yo en la cárcel eso es eso es yo creo que es como acaba yo espero que acabe con Pedro Sánchez yo también pero creo que esto ya es absolutamente insostenible me parece a mi para eso tendrías que hablar con el Partido Popular porque el Partido Popular lo sostiene todo todo lo sostiene no es su estilo no ponerse en estas cosas no mancharse demasiado y luego ya pues cuando las organizaciones populares hacen su trabajo lo hacen bien y va saliendo todo ponerse la medalla y eso no está bien es feo es muy feo de todas maneras hoy por hoy le queda una opción que es cambiar el código penal y tantos estos delitos de los que se han usado a su esposa y directamente como hay que aplicar la ley más favorable desaparece la instrucción sinceramente nosotros yo como presidente del centro jurídico Tomás Moro en su día tuvimos imputadas a todas las clínicas abortistas de España y entonces ¿qué hizo Zapatero? se reunió con la presidencia de la asociación aquella de clínicas abortistas cambió la ley y solamente nos quedó como imputado el bárbaro de Morín que al final fue condenado porque como se llevaba ya el exterminio hasta el límite de los nueve meses pero el resto hubo que desimputarles por el cambio de la ley pues aquí pues tráfico de influencia lo quitamos ¿para qué? si estamos aconsejando y vamos a aconsejar con la agenda 2030 que no se coja el coche así que cuanto menos tráfico mejor tráfico de influencia podría acabar con la Complutense exacto y convertirlo otra vez en la universidad central exacto cualquier cosa de esas bueno acabo con el delito de sedición los independentistas catalanes o los del PNV o los del mundo del entorno de HIV y dicen hombre nos viene bien acabar con estos delitos porque por aquí también se practican por estas tierras yo creo que lo positivo de todo esto es que el relato del Partido Socialista aquí que pensaban que le iba a salir bien al principio del mes de abril tal se está yendo cuesta abajo completamente cuesta abajo completamente pensaban que las acusaciones no íbamos a estar unidos pensaban que todo esto se iba a archivar que la audiencia iba y todo indica que este procedimiento va a ser que la audiencia diera carpetazo no lo ha hecho se dedican a acusarles a ustedes de que son la fachosfera etcétera etcétera pero eso que importancia tiene usted responde a las preguntas el magistrado sacándole a la hija donde vive que hace que propiedades tiene acosando a los jueces si estamos en el momento en que estamos es porque de todos los españoles todos los españoles en concreto hablo de todos no han hecho cada cual lo que tenía obligación de hacer cumplir con su deber de estado entonces ellos creían que esto iba a seguir igual pero de repente han surgido unas cuantas personas incluyo el juez un juez que ha dado por trabajar unas asociaciones que han dado por un ataque de responsabilidad cívica y más allá de ideologías cuando se encuentran con eso no se lo esperaban si creíamos que ya habíamos aborregado suficientemente la sociedad 40 años de nuestros programas de estudio de nuestros planes de estudio de nuestra formación y se han dado cuenta que algo que sabíamos todos que muchas veces por mucho que usted intente desviar el río el río al final acaba volviendo a su cauce entonces la sociedad parece que está volviendo a su cauce es que aquí hay una locura en todo esto no solamente lo que hemos dicho antes de que Begoña le diga a Pedro Sánchez Begoña Gómez le diga quiero ser catedrática sin ser licenciada no, no, no eso ya es otra cosa es que alguien llame al rector y que el rector diga sí es increíble increíble pero luego que el rector llame a dos vicerrectores y les diga vamos a hacer esto y los vicerrectores tienes que hacerlo tienes que hacerlo y los vicerrectores le digan que sí esta es esta es una radiografía muy precisa de cómo es la situación en España cuando nos decían que esto era un país en el que todos éramos limpios y transparentes y tal y nos damos cuenta de que somos una cosa muy parecida a México una corrupción rampante en todos lados porque a ningún rector yo yo soy rector y yo he visto al rector en acción coger el teléfono y que alguien le pida un imposible un imposible metafísico como es hola, mira no soy licenciado que te den una catedra te dice rector espera un momento que se me está cayendo el teléfono clonc ya ahí tendría que haber acabado la conversación pero es que esto es el consideramiento de los del 68 ser realista pide lo imposible entonces ellos hacen posible lo imposible pero todo esto que son apesta lógicamente a delito todo esto parece delictivo y ellos esperaban que solamente se quedaran en la tontería de una cátedra y tal empieza a coger vuelo delictivo en cadena en cadena empieza a coger vuelo y cuidado porque nunca hablamos nunca hablamos de los casos que están en esta Sánchez esfera el caso Coldo ahí se va a sacar ahí está la cosa y luego está el cuñado bueno el cuñado de Begoña el hermano de Pedro Sánchez de donde saca por qué vive por qué la diputación de dónde son dos millones es decir aquí ¿quién le podría aprovechar a alguien? es una pregunta que lanzo al aire pero que lógicamente un periodista por ahí tendría que decir espera un momento un periodista un abogado un juez vamos a ver yo voy a enganchar a un tipo a un empresario que gana 80.000 le voy a hacer ganar 14 o 20 millones o lo que sea va a empezar a facturar 20 millones ¿en qué me aprovecha a mí? pues eso es todo ese es el vuelo que va cogiendo esta investigación esta instrucción que empezó siendo una cosa dijéramos pequeña que los medios decían no tienen ningún vuelo además porque lógicamente estaban las acusaciones ¿qué consenciones? conste quiero decir una puntualización Manos Limpia presentó en su día su denuncia Actuir presentamos a la fiscalía el día anterior la primera denuncia que hubo por así decirlo fue de Actuir y yo me acuerdo que yo siempre decía esto que vemos es la punta del iceberg porque entonces el olfato de cualquier jurista que se mete en este procedimiento desde el primero que Begoña no estaba en la Complutense por 20.000 euros era obvio exacto alguien va a hacer todo esto por llevarse 20.000 euros al mes o por llevarse un porcentaje de las matrículas de los alumnos entonces algo más algo más cualquier lo veía bueno y cuando recibisteis bueno yo tengo en la mesa de mi despacho tengo un informe de la Complutense es increíble la Complutense está reconociendo que no sabe cómo ha podido ocurrir esto que no lo sabe y pide además que alguien investigue cómo ha podido ocurrir esto la Complutense la Complutense no existe intervención general bueno hubo debate hubo debate entre el rector y el decano un debate bastante airado o sea que es verdad entre un decano que por cierto no es un decano de derechas ya ya y ahora sí que ya 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 es que es que es la contestación interna cuidado pero es que cuando el decano se presenta es que no hace falta ser de derechas ni de izquierdas como la otra que se presentaba en las elecciones era de Podemos entonces prácticamente toda la comunidad universitaria se volcó en este que es del PSOE de toda la vida bien porque no saliera el Podemos que era peor el rector exacto el rector de ahí viene de ahí vienen todas estas cuestiones sinceramente que claro muchas veces se olvida porque aquí con el constante aparición de nuevas noticias y curioso cuando dice cuando viste ese informe o sea es que aquí es otra cosa sorprendente a mí nunca jamás me gusta hablar de una instrucción por no estropear entre comillas la instrucción o envenenarla pero es que aquí todo se sabe antes todo se sabe antes de que llega el juzgado o por lo menos que nos llega a nosotros que tengo aquí un compañero que es testigo es que nos enteramos de la citación oye está llegado llamamos y al final le llega la prensa antes hombre el informe de la computación se salió y nosotros tardamos dos semanas en tenerlo desde que salió o algo así ya no me acuerdo el pasado lunes cuando salió la noticia de que Pedro Sánchez iba a declarar fue exactamente diez minutos antes de que yo diera la rueda de prensa en la sede nacional de Vox diez minutos antes y claro ¿qué hice? Marta me dijo Marta ¿qué? esa es la realidad alguien lo había filtrado y no lo había filtrado a un medio amigo no, no lo filtró creo que fue al diario .es por ahí salió quiere decir que empieza ahí está también una parte interesante ya no es que las filtraciones sean interesadas a un medio que sea enemigo o sea tal no, no estamos hablando de que se están filtrando ya a herramientas políticas ciertos determinados periódicos son herramientas políticas reconocidos por sus propios directores yo no engaño a nadie entonces si se están filtrando ellos ¿qué pasa? puede ser que haya un movimiento interesante como tú decías antes está de los nervios porque en 48 horas el partido socialista Ferraz tiene que estar de los nervios aquí hay mucho detrás está Condo está Globalia está la Organización Mundial del Turismo aquí hay mucho detrás yo aconsejo que soy radical y que estoy más allá de la ultraderecha que yo me he conseguido más allá hay un vídeo que uno puede buscar por Youtube que es el juicio a Ceauchescu y Elena su esposa Elena tenía estudios básicos de química pero la nombraron catedrática y el juicio es sorprendente porque cuando le interrogan una vez detenido dice no queremos declarar y ella dice ¿saben quién soy yo? soy catedrática de la universidad y tal y al final cuando deciden condenarlos y los van a atar las manos para llevárselo fuera dice os he querido como a mis hijos siempre os trote bien siempre os trote bien exacto aconsejo a todos los espectadores que vean ese juicio porque es que es lo mismo me niego a declarar yo soy catedrática el Chauchescu lo que he hecho por vosotros lo mismo que nos están vendiendo no hay ni que cambiar el diálogo solo las caritas con esto de la inteligencia artificial sí, sí, sí les metieron 90 tiros claro yo no los conté pero sí volvieron a por más sí el abogado defensor que la verdad es que era muy poco defensor pero quiero que vean las declaraciones de Sánchez hablando de Barrabés porque la campaña de publicidad que le hace el presidente del gobierno es espectacular claro por eso pasa de facturar una cuantía normalita a facturas millones el grupo Barrabés que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona que bueno ya sabemos que partió de un negocio familiar de material de montaña en Benasque y ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo de consultoría de asesoría de formación de comunicación a compañías no solamente de toda Europa sino de todo el mundo un tipo espectacular monta negocios de todo tipo y además de todo el mundo y además de compañía además de todo tipo de propietarios entre ellos mi mujer te acabo de decir eso porque hay de todo el mundo de todo el negocio pero no lo digo que hemos visto este vídeo porque creo que ¿luís lo sabes cuánto vale eso? ¿en ese vídeo? no cuánto vale que un presidente del gobierno que un presidente del gobierno hable bien de ti que un presidente del gobierno diga que el grupo Barrabés es un ejemplo de todo ¿cuánto vale? pero es más es que el tipo penal de la corrupción en los negocios es precisamente cuando uno añade un elemento que hace que la competencia no pueda ir ¿quién puede añadir al presidente del gobierno recomendándole un producto? ¿quién puede competir con una empresa que tiene a la esposa del presidente del gobierno? supongo que esas declaraciones de Sánchez discúlpame pero creo que esas declaraciones de Sánchez van a ser relevantes para todo el juicio y desde luego para las declaraciones del próximo martes pero tenemos que dejar aquí martes va a ser una jornada histórica apasionante vais a ser protagonistas así que ya nos iréis contando gracias gracias Gracias.